Bueno, seguimos con la segunda parte, o con el segundo subtema en esta segunda semana, y vamos a los principales stakeholders y sus estrategias, o los principales actores y sus estrategias. Ahora, no voy a abrir, puse aquí un link a Wikipedia, pero dentro de la presentación no voy a abrir este link, porque se me va a complicar demasiado para después regresar al PowerPoint, pero ustedes sí, en la presentación de PowerPoint aparte, pueden abrir todos los links que puse aquí dentro de la presentación. Cuando van a abrir ese link, van a ver que hay una cantidad de agencias que están ocupándose de la cooperación al desarrollo, y estoy segura que este link no las tiene todas. Porque, en primer lugar, bueno, supongo que el link también fue hecho, o en Wikipedia esa lista fue hecha hace algún tiempo, pero también que aquí Wikipedia se concentra más sobre los países, las agencias típicas, las donantes. Sin embargo, cuando, por ejemplo, vamos a ver a las agencias nacionales, tenemos en Wikipedia toda la lista de las agencias nacionales que son de los países donantes, pero cuando uno va a revisar específicamente en América Latina, también prácticamente en cada país de América Latina se ha instalado una agencia nacional que se ocupa de coordinar todo lo que entra en su país y de hacer como desarrollar una estrategia a donde puede llegar todo. Entonces, estas agencias nacionales no son importantes solamente en los países donantes, pero también estas agencias que existen en los países en desarrollo, también son actores muy importantes dentro de su propio país. Lo mismo pasa también en las agencia nacionales. Lo mismo pasa también en las agencias multilaterales. Entonces, tienes las agencias típicas multilaterales, los donantes, como el PNUD, el Fondo Europeo de Desarrollo, etcétera. Pero también, y eso se ve, por ejemplo, que son agencias importantes en África, hay agencias coordinadoras de ayuda. Una agencia así es la NEPAT y en la literatura, hay, en el conjunto de literatura, hay una hoja de Word donde vienen muchos links así a diferentes agencias nacionales multilaterales y también hay un link a NEPAT, que es como una agencia típica coordinadora de ayuda en África. También hay muchas organizaciones no gubernamentales en los países donantes, pero también en los países receptores, las ONGs pueden jugar o juegan, de hecho juegan, un rol muy importante en todo el proceso de la cooperación al desarrollo. Entonces, quisiera poner énfasis aquí que cuando hablamos sobre stakeholders, que son stakeholders no solamente como los países donantes, pero también que los actores de los países en desarrollo son por lo menos, si no es más, tan importante que los países donantes, porque depende también cómo está organizado el país para recibir ayuda, qué tan exitoso o no va a ser la actividad que van a desarrollar. Por eso, quiero poner énfasis sobre la importancia de los actores dentro del país en desarrollo también. Las estrategias que siguen estas agencias, en las agencias multilaterales, las estrategias que siguen están como principalmente dirigidas hacia los acuerdos internacionales que estas mismas organizaciones han realizado. Por ejemplo, por ejemplo, el European Development Fund, que trabaja mucho con los países ACP, se base mucho en su estrategia sobre la declaración de país. El PNUD, por ejemplo, va a desarrollar sus actividades, su estrategia, según el acuerdo que hicieron sobre los Sustainable Development Goals. Por otro lado, las agencias nacionales, ahí podemos ver que su estrategia se consiste, en primer lugar, van a dividir, van a, los fondos, el financiamiento que tienen previsto, lo van a dedicar una parte a la cooperación multilateral, lo van a dedicar una parte a la cooperación bilateral, lo van a dedicar por una parte a las ONGs. Puse aquí el ejemplo, por ejemplo, de Bélgica, que es un típico donante tradicional, se puede decir en el sentido de que tienen, hay todavía transferencia financiera, hay un poco de capacitación, hay un poco de capacitación al desarrollo, hay cooperación en tecnología, entonces van a distribuir sobre un poco de todo. Y en tercer lugar, también tienes las organizaciones no gubernamentales que también, pero que, por ejemplo, cuando vamos a ver el caso de Bélgica, las organizaciones no gubernamentales que apoyan la cooperación al desarrollo, que rigen sus regulaciones y la forma como trabajan hacia el financista. Las ONGs belgas reciben el dinero del gobierno de Bélgica, por lo tanto, tienen que dirigir o tienen que manejar los fondos de tal forma, más o menos como está descrito por el mismo gobierno belgica su propia política de cooperación al desarrollo. Todo el mundo está más o menos utilizando o refiriéndose a los objetivos sostenibles de desarrollo. Sin embargo, vemos, cuando vamos a ver los actores del otro lado, como se están organizando en los diferentes países, vemos que las agencias multilaterales, los donantes, y han introducido o están introduciendo, es un concepto que ya se ha introducido hace mucho tiempo, pero que ahora está como tomando más y más y más importancia, que es la cooperación sur-sur y también la cooperación triangular. Y cuál es aquí la parte curiosa, que los países en desarrollo que tienen una agencia o que tienen una organización regional, que sí se están como declarando en favor de, por ejemplo, esta cooperación triangular. Después vamos a ver el concepto de la cooperación triangular, pero que en la mayor parte o una gran parte de las agencias nacionales, las típicas agencias nacionales, como por ejemplo Bélgica, como por ejemplo Holanda, como por ejemplo Francia, no, o casi no utilizan, o no, hasta ahora no tienen tanta atención a la cooperación triangular. Sin embargo, los países no tradicionales que prestan cooperación al desarrollo, como por ejemplo Japón, como Corea, y todas las agencias nacionales que se han formado o que se han instalado o establecido en América Latina, sí se están refiriendo a esa cooperación triangular. Así que en este momento hay un poco como un desbalance entre lo que ofrecen los donantes, específicamente en la parte de la cooperación bilateral y lo que están en realidad solicitando los países receptores. Para la cooperación triangular, en realidad tenemos tres participantes, por eso se llama triangular. Está el típico donante, la segunda parte es un país emergente y el tercer país es un país en desarrollo. Y aquí sí les quiero preguntar, aquí viene una parte de literatura obligatoria, que es un texto en español hecho por los alemanes, pero que están, es un texto muy, no muy largo, pero muy claro sobre cómo funciona exactamente la cooperación triangular. Alemania como país típico, típico donante, sin embargo, su agencia nacional sí ya está ocupado, o ya está como organizándose para poder ofrecer estas actividades de cooperación triangular. Y Japón también es muy activo en esa cooperación triangular. Y van a ver en la lista de todos los links, el documento Word que viene con la literatura, que hay links también a textos en inglés de la cooperación japonesa, por ejemplo, que están dedicando muchos de sus recursos a la cooperación triangular. La cooperación sur-sur es una cosa que es como menos desarrollado, aunque sí tiene mucha importancia, o le están prestando mucha importancia también. Además, la cooperación triangular es importante para ustedes, específicamente como países de América Latina, porque ustedes o la mayor parte de sus países son países con un ingreso medio, middle income country. Así que ustedes pueden jugar el rol tanto como de país emergente en esa cooperación, y en otros casos quizás van a poder jugar la parte del país en desarrollo. Entonces, por eso es importante, o yo considero que sí es importante para ustedes, para saber o para conocer esta cooperación triangular. Y por eso es que quiero, o que pienso que es bueno de leer ese texto sobre la cooperación triangular. ¿Por qué eso es importante para ustedes y por qué es importante que sepan estas cosas? Porque depende mucho de cómo su gobierno se organiza para recibir los fondos, que ustedes como universidad van a tener que determinar cuál parte van a jugar en todo ese ámbito. Puede ser cooperación multilateral versus bilateral, y ahí hay una parte de texto que puede ser muy importante, muy interesante, no les voy a obligar para que lo lean, pero que puede ser muy importante. Y también la cooperación indirecta, que no es la cooperación bilateral ni la cooperación multilateral, pero que son organizaciones que reciben dinero de su gobierno para poder dedicar a cooperación al desarrollo. Es importante para ustedes como universidad saber qué posición toma su país para poder organizarse. como universidad para poder participar activamente en ese proceso.